Sí, efectivamente, no sólo para el Día del Periodista, sino un aniversario más de esta radio, que como decíamos recién al aire, es una de las radios más escuchadas en toda la zona, y hacía comentario precisamente de los 30 años, que 30 años en cualquier actividad no es poco, y bueno, no sólo que se mantuvieron, sino que fueron mejorando y tienen un servicio espectacular en la actualidad. ¿Se acuerda que ha sido Omar Fantini hace 30 años atrás, tomando la iniciativa del Tiempo de la Radio? Y era más joven, por lo menos. 30 años atrás. Fines de los 80, comienzo del 90, Omar Fantini era Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Colonia Carolla. ¿Quién estaba de Intendente? Pitavino. Pitavino. Yo comencé en el año 80 en la municipalidad, así que en esos años, insisto, joven, lleno de energía, de ganas de hacer cosas, que todavía me quedan algunas fuerzas, pero por cierto no son las mismas. Pero sí, 30 años atrás, otra cosa, la radio se manejaba de otra forma, era otra música la que se escuchaba, pero bueno, estuvo siempre presente esta radio en todos los acontecimientos que fueron sucediendo en nuestra zona. Que en aquella época también había mucho movimiento, el tema del gas, todo eso fue en aquella época también. Omar, muchísimas gracias. Y bueno, seguimos en contacto permanente a través de la tele de la COP y la cooperativa. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Y también para ustedes, por cierto, feliz día. Y para todos los periodistas que nos están escuchando, nos están viendo, un muy feliz día y que la pasen muy bien. ¿El mensaje que le dejarías a la gente que te escucha todos los días? Lo que decía recién, primero el agradecimiento, el agradecimiento enorme desde el primer día, desde el primer día, el hecho de prestarnos atención, de encender la radio, o de leernos a través del portal, uno es, como te decía recién, lo que le debe a la gente, lo que la gente hace que seas. Y por otro lado, a quienes tienen o tengan alguna iniciativa en el rubro que sea, desde la pasión, desde las ganas, desde los sueños, que se animen con trabajo, no nos sobra talento, pero sí nos sobraban ganas, y esas mismas ganas se han ido traspasando a través de los años en la gente que se fue sumando. Uno de nuestros orgullos justamente, como en el caso tuyo y de mucha gente, periodistas de la zona que pueden realizarse en su lugar en el mundo. Bueno, el tema de animarse aquí, en este lugar, a hacer o llevar adelante, más allá de las circunstancias adversas que las tuvimos, hiperinflaciones, bueno, todos sabemos lo que pasó en el país en los últimos 30 años, que se animen, y que con esfuerzo seguramente van a ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!